Las hermanitas de los ancianos desamparados, nuestra labor es atender a los ancianos, atender todas sus necesidades en lo material y en lo espiritual. Este día de hoy es para nosotros un día de acción de gracias, puesto que la congregación lleva 150 años realizando su misión por varias partes del mundo, aquí en Castellón en concreto, a los cinco años ya vino aquí la congregación a extravecer la misión, entonces aquí llevamos 145, entonces es un día muy grande para nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video